Estas son las cerezas del pastel, la alcaldesa de Washington que hace unas semanas estaba en contra de la policía, ahora no parece estar tan segura, te lo mostramos en imágenes. El museo en Israel que preserva los papiros en los que fue escrito el génesis en primera persona, reabre sus puertas después de la pandemia. Amén. Conoce a Christopher, uno de los cerdos más famosos del mundo. Oye, tiene nacionalidad canadiense, se hospeda en los mejores hoteles del planeta y entiende francés. Dicen que se relaja oyendo a Edith Piaf. La FDA vuelve a actualizar su lista de desinfectantes para las manos. Muchas tienen químicos tóxicos que no debes ponerlos en tus manos. Te dañarías. La mayoría son hechos en México, pero no son tacos. Hoy, línea abierta de nuestros televidentes. Hoy, mi abuelo digital con las recomendaciones para, a pesar de los años, lidiar con lo digital y saber sacar cuentas, andar en la economía bien claro. Este es el Social TV Show, donde ser buenos es más importante que ser importantes. Había una vez una alcaldesa que estaba apoyando los movimientos civiles. Que vengan, señores, vengan. Las vidas negras también importan. Es ella, Muriel Browser, la alcaldesa de Washington. Pero han comenzado a soplar unos vientos alicios que me tienen a la alcaldesa un poco nerviosa. Señora alcaldesa, 305-204-2469, pregunte por Sánchez Graz, ahí le atienden. Está nerviosa. Está. Pero, ¿cómo ella va a decir una cosa y después otra? Estuvo promoviendo, apoyando. Es su ideal, es lo que ella cree. Pero yo lo tengo en imágenes. ¿Dónde están las imágenes del momento en el que se está apoyando el movimiento desde las calles? Se están dejando inscripciones, se están poniendo los carteles, se está destacando todo bajo el apoyo de la alcaldesa. Ahí está. Vamos a pintarlo todo y vamos a apoyar el desarrollo del movimiento. Correcto. Están en todo su derecho. Ya de esto se ha hablado hasta el cansancio. Miren la dimensión que alcanzó todo esto. Claro, unos días después aparecieron otros carteles en los que se estaba pidiendo desfinanciar a la policía, quitarle todo el financiamiento. Una idea del ala liberal. Eran días anteriores a la llegada de Kamala. Ya Kamala había dicho lo contrario en California. O sea, hay que restablecer lo de la policía, hay que reordenarla, pero en ningún momento dejarla sin presupuesto para trabajar. Cuando comienzan a salir los números de las encuestas, los números de las encuestas comienzan a demostrar que la inmensa mayoría de los estadounidenses están en contra de que se le quiten los fondos a la policía, porque es lo mismo que decir que estamos a favor de estar absolutamente desprotegidos. Los números comienzan a dar el reporte a pesar de toda la campañita, los carteles, las pintadas de las calles, lo del movimiento que es legítimo, pero que no tiene nada que ver con que paguen justo por pecadores, desarmar a la policía, quitarle el financiamiento y que los delincuentes estén campeando por su respeto. Los números hablan solos. Y entonces la alcaldesa de Washington, que en su momento apoyó este movimiento, ahora está apoyando otro. ¿Cuál es? Ponme las imágenes de lo que está pasando con la inscripción ahora. Me le están poniendo pavimento encima. Oh, alcaldesa, ¿esto cómo es? ¿Quién contribuye con esto? ¿Quién manda pavimentar las calles en una determinada ciudad? La gente lo hace por la libre. ¿O es la propia ciudad? ¿Es la alcaldía? ¿Es su financiamiento? Aclárenmelo, porque yo, la verdad, no lo entiendo. Miren esto, qué poco duró el cartel tan hermoso, esa combinación para todos los tiempos de negro, del asfalto y el amarillo, llamando la atención, tan hermoso como logotipo, qué lindo, duró menos que un merengue en la puerta de una escuela. Pero no fueron los que están en contra del movimiento. Los mismos que han estado a favor del movimiento mandan a pavimentar la imagen. ¿Quieren que les explique más cosas? No necesito explicarles nada, esto se defiende solo. Así vamos. ¿Cómo se llama incoherencia? ¿Cómo se paga en las urnas? ¿Cómo se entiende cuando se subestima la inteligencia colectiva? Así estamos. Es ella. Está pronto. Nos vemos pronto. Voy a Israel. En Israel ha ocurrido algo extraordinario. Me encanta. Me encanta lo de Israel. Me encanta lo de los museos. Hay un gran museo en Israel que atesora muchas cosas, mucho arte. Lo van a ver inmediatamente. Pero para mí, atesora lo primero. Atesora los papiros con los que fue escrito el Génesis. O sea, esas primeras inscripciones trabajadas de la Santa Biblia, escritas en primera persona, los papiros más antiguos con los que cuenta la humanidad de este momento histórico, están en Israel. Y el museo ha estado cerrado por la pandemia, pero afortunadamente ha regresado a la normalidad y ha abierto sus puertas. Últimos traslados y puesta a punto para la reapertura del Museo de Israel de Jerusalén este jueves. Esperan al público obras de Rodin, o los famosos rollos del Mar Muerto, pergamino de más de 2.000 años de antigüedad, copia del Génesis escrito en primera persona. Es un gran día, un día especial porque hoy exponemos otra vez los rollos del Mar Muerto, después de cinco meses de estar guardados en la Caja Fuerte. Junto a un gran equipo de conservadores y técnicos, los hemos sacado de allí y colocado en los expositores. Esperamos que el público vuelva a verlos en el Santuario del Libro. El año pasado el museo recibió a más de 900.000 visitantes. Este año las cosas, como en todo el mundo, son bien distintas. Ante la crisis económica provocada por la pandemia, donaciones llegadas de Estados Unidos y aportaciones del Ministerio de Cultura israelí permitirán poder disfrutar de sus fondos. También harán posible la vuelta al trabajo de toda su plantilla, compuesta por 500 personas. Señoras y señores, les presento a Christopher, mi amigo puerco del día. Estoy para los puercos ahora, porque voy a empezar a regalar puerco asado aquí. Eso viene. Estoy calentando el paño. Estoy queriendo ver si Quintanilla me hace un corral aquí, que quiero tener un puerco vivo conmigo. Esa la tengo en mente. Esa la tengo en mente. Quiero el puerco en vivo conmigo. Ustedes llámenme 305-204-2469. ¿Qué creen que debe tener Sánchez Grae en el estudio? Si un puerco o una puerca. Sánchez Grae conmigo, vamos a maquillarla, va a estar bonita con su lazo, para que oiga aquí la cereza, el pastel, las noticias, y la vamos cambiando por algunas. En algún momento habrá que comérsela, porque es un alimento para nuestra gente. No nos vamos a poner tan extremistas con eso. Pero voy a empezar a regalar unos puercos asados aquí. Estén atentos. Uno semanal, me parece bien. Con congris yuca. Todo es para eso. 305-204-2469. Ya dejen de bajarse por el café, que ahora son puercos enteros asados lo que viene. Esto está creciendo. Hay que crecer como nuestra gente. Christopher Estabello. Fue adoptado por una pareja en Montreal. Ponme los videos para que vean la vida que se da Christopher. Es una celebridad en Instagram. Miren cómo pasea. Tiene cuatro años. Ahí están viendo por detrás, entenderán, que fue capado, como dice nuestra gente, porque ahora me dirán los televidentes, oye, pero Christopher es berraco. No, 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 no. Fue capado. Él va a Hollywood, al Paseo de la Fama, ha ido a Europa, tiene juguetes, se hospeda en los hoteles, tiene su propia cuenta de Instagram con miles de seguidores, toma su café con leche y todo en su taza, duerme en la cama, vive en Montreal, en Montreal todo el mundo habla mayormente francés e inglés. Miren cómo va a las pasarelas, va a los desfiles de modas del mundo, es tendencia mundial. Díganme algo si quieren un Christopher aquí o no. 305-204-2469. Es precioso. Voy a seguir mostrando otros puercos bien famosos, a ver qué les parece. A ver si ustedes quieren o no darse una vida de puerco. Ha viajado el mundo entero. Se lo estoy diciendo a Quintanilla que me haga un corral para traer uno acá, que sea la mascota nuestra. Ustedes llámenme. Oye, voy a tener toda la comida. Vamos a empezar a dar comida para las mascotas, también aquí la semana que viene. Voy a registrar un grupo de gente, una cifra grande, y le vamos a dar el alimento para sus mascotas por un año. Para que no se preocupen, que sé que ha habido preocupación con la comida, las mascotas, la crisis, la pandemia. Nosotros los vamos a ayudar para eso. Me dijeron que seis meses, pero yo voy a gestionar seis más para que se me pongan gordos y fuertes. Christopher, nuestro saludo hasta Montreal. ¿Sabes yo por qué lugar del mundo anda ahora mismo? Y nosotros aquí trabajando de Quintanilla, yo te estoy diciendo a ti que lo que hay es que aprender de estos animales. Tengo un mensaje importante. Los mensajes importantes los doy en la cámara 3, los importantísimos. Clano Health, 786-270-0569. Fíjate, Durante las últimas semanas, hemos estado recibiendo un aumento significativo en la demanda de los pacientes que desean visitar nuestros centros médicos. Aunque nosotros seguimos aconsejando a los pacientes que se queden en casa y utilicen la telemedicina, estamos comenzando el proceso de permitir ciertas consultas y procedimientos no urgentes. Para eso, tienes que llamarnos al 786-270-0569. La regla general es la siguiente. Programaremos consultas y procedimientos en el consultorio que sean médicamente necesarios para los próximos 30 días. 786-270-0569. Tú estás necesitando este servicio y no te lo ofrecen en otro lugar. No están entendiendo tus necesidades. Llama ahora. 786-270-0569. La pandemia sigue siendo peligrosa y la aplicación estricta de nuestros protocolos es fundamental para ganar la lucha contra el coronavirus. 786-270-0569. 786-270-0569. Pausa y volvemos con más. Oye, la medicina del desinformado. Vuelvo enseguida. La medicina del desinformado.